La electrificadora de Santander señaló que debido a un daño en un transformador, 47 usuarios de Puerto Wilches permanecieron durante más de tres horas en el servicio de energía eléctrica, situación que tomó más tiempo de lo normal debido a los bloqueos que se encuentran en las instalaciones. En el día de ayer 22 de septiembre se nos presenta la quema de un transformador trifásico en el sector urbano de Puerto Wilches que afecta a 47 usuarios. Este trabajo de reparación tomó más tiempo de lo normal debido a que tenemos un bloqueo ya con 25 días en la sede de Parnaso. El profesional encargado señaló que por la demora aumentaron los usuarios afectados, pasando el número de 800 personas que no contaron con el servicio. Para realizar el trabajo se tuvo que hacer un corte de energía a 6.391 usuarios durante el tiempo que duran las maniobras para traslado de carga y se afectaron 808 usuarios. Durante el tiempo de cambio del transformador, si hubiésemos podido contar con el equipo de Línea Viva y los materiales oportunamente, la afectación hubiese sido solamente a los 47 usuarios. La demora también en el trabajo nos llevó a terminar alrededor de las 10 de la noche. De antemano le pido disculpas a los usuarios del sector de Puerto Wilches. El personal de la ESA realizó el llamado a los ciudadanos que protestan en las instalaciones para que lleguen a un pronto acuerdo y así eviten este tipo de situaciones.